Amigas y amigos de los medios de información, de comunicación, a los subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, a todo el personal, para mí es un honor, una distinción que estemos esta tarde reunidos a propósito de las celebraciones navideñas que nos han alcanzado de nueva cuenta y decirles a todos ustedes que para la Secretaría de Gobernación se siente particularmente honrada con la labor profesional y comprometida de quienes cubren esta fuente. Sé que su labor es incansable, porque ahí donde hay información y noticias, pues están ustedes, está la fuente, está al pendiente día a día, no importa la hora que ésta sea, para poderle transmitir a través de los importantes medios de información que ustedes representan la noticia en tiempo y con objetividad a los ciudadanos. Los medios de comunicación son vitales en toda democracia, porque la democracia y la transparencia forman un binomio indisoluble. Por esa razón, en la medida en que se informa en un ambiente de libertad y en un clima de apertura, se fortalece, por supuesto, también la cultura democrática. La formación y la información de opinión pública también es un ingrediente fundamental para la participación activa y responsable en el desarrollo político. Esta secretaría es un espacio como se les he ofrecido desde que llegamos a esta gran responsabilidad de diálogo abierto, de diálogo constructivo, de acuerdos en los que los medios de información y todos ustedes, particularmente la fuente, juegan un papel determinante. Agradezco por ello su compromiso por informar con veracidad, con objetividad, con objetividad y claridad. Ustedes representan el vínculo permanente y necesario entre nosotros, el gobierno y los ciudadanos. Gracias a ustedes, los ciudadanos son informados con esa oportunidad y con esa claridad. Y por supuesto, a propósito de esta celebración en la que seguramente todos en lo individual haremos un alto en el camino, porque es tiempo también importante, no solamente en nuestra actividad cotidiana de informar y de trabajar constantemente, es retroalimentar también nuestro espíritu, nuestra alma, recobrar mucha energía y fuerza para poder transmitirla, para poder celebrarla también con nuestros familiares y con nuestros seres queridos. Pero también vale la pena hacer un recuento importante de las cosas fundamentales y esenciales que en esta democracia y que en la lucha y del esfuerzo, no solamente del gobierno, sino de toda la comunidad, hemos alcanzado. Y digo hemos alcanzado porque todos hemos sido factor precisamente de estos propósitos que se han convertido también en realidades para nuestro país. Y lo ha venido señalando el presidente de la República, el presidente Calderón, logros fundamentales, por ejemplo, en materia de salud. En el año 2000, como ustedes saben, se inició con un proyecto importante como fue el Seguro Popular y a la fecha lo hemos casi triplicado en esta administración. En menos de la mitad de la población tenía cobertura médica todavía en el año 2000 cuando se inició con el proyecto. Hoy, más de 93 millones de mexicanos tienen acceso a la salud y eso significa que en 10 años se ha igualado todo lo que se hizo en el siglo XX. En menos de cuatro años hemos construido, se han remodelado dos mil 10 clínicas y hospitales en todo el país. Esa es la obra de infraestructura hospitalaria más grande de la historia de México. Tan solo, por ejemplo, en materia educativa, hoy en México a nivel de educación básica, primaria y secundaria, todos los niños mexicanos tienen un lugar en la escuela. Hoy casi siete millones de jóvenes y niños reciben una beca del gobierno federal, esto es dos veces y media más que hace 10 años. Y estos dos renglones son muy importantes. La salud y la educación son elementos básicos del desarrollo de la persona humana. Por ejemplo, en combate a la pobreza, hemos reducido la población en pobreza extrema en un 25 por ciento. A pesar de la crisis económica entre 2000 y 2010, de 2.5 millones de familias que atendían entonces Progresa, hoy hemos llegado a 6.5 millones de familias que equivalen poco más de 30 millones de mexicanos, casi uno de cada tres mexicanos que reciben la ayuda del gobierno a través de oportunidades. Y este es un logro también importante que vale la pena recordar a propósito de esta llegada de fin de año y el venidero. Oportunidades, por ejemplo, para mujeres. Durante todo el siglo XX el gobierno había puesto a disposición de las mamás trabajadoras poco más de mil guarderías. En menos de cuatro años hemos puesto al servicio de las madres trabajadoras 9 mil estancias infantiles en todo el país. Es decir, nueve veces más en cuatro años que todo lo que se había hecho en casi 60. Y las guarderías infantiles, ustedes saben, son elementos necesarios y fundamentales que mientras las madres trabajadoras salen precisamente a cubrir su responsabilidad en el trabajo, hay una estancia infantil que cuida a sus hijos y que los tiene atendidos. En materia de vivienda, de todas las casas y departamentos que hay en México, uno de cada cuatro ha sido financiado en los últimos 10 años. En Infonavit tardó más de 20 años en dar un primer millón de créditos. En esta administración dimos el primer millón de créditos en menos de dos años en el gobierno. Y estas son cosas fundamentales que también hay que recordar. En infraestructura, en el 2000 se invirtieron 200 mil millones de pesos en toda la infraestructura del país pública o privada. En el 2010, más de 600 mil millones de pesos, es decir, hemos triplicado la inversión en infraestructura. En cuatro años hemos construido y remodelado más de 15 mil kilómetros de carreteras eficientes y seguras, más carreteras que en cualquier otro sexenio y que en toda la década de los noventa. Por ejemplo, en materia económica, en esta década se ha tenido una inflación del 4.3 por ciento. En promedio en el país, la inflación más baja en los últimos 40 años, a pesar de las calamidades y de las condiciones adversas de la economía en el mundo global. Hoy en las reservas del Banco de México han llegado a su máximo histórico, 110 mil millones de dólares, que es más del doble que toda la deuda externa de México. En materia de medio ambiente también, este gobierno cuida más que ninguno el medio ambiente en nuestro país. En los últimos cuatro años hemos reforestado más de un millón de hectáreas en el país. Hemos plantado más de 500 millones de árboles. Es decir, el gobierno de la República está atento siempre en el medio ambiente. En materia de seguridad, ustedes lo saben, por primera vez en décadas estamos haciendo un frente con firmeza, con determinación, con carácter, para buscar mejores niveles de seguridad y tranquilidad en nuestro país. Por primera vez en la historia se han realizado capturas sistemáticas de miembros de todas, de todas los subrayos, las organizaciones criminales. Hemos decomisado en estos cuatro años más de 90 mil armas, 10 mil granadas, 10 millones de cartuchos. Imaginen ustedes nada más este armamento, estos cartuchos conviviendo con la sociedad. Por eso seguiremos con carácter, con determinación, trabajando por la seguridad y la tranquilidad de todos los mexicanos. Hemos puesto en la cárcel a más de 1.300 secuestradores, tan sólo por las fuerzas del gobierno federal, aún siendo el delito de secuestro del ámbito de otro orden de gobierno. Y estos secuestradores atentan contra la vida, contra el patrimonio y contra la integridad de las personas. Si juntáramos, por ejemplo, las dosis de marihuana y cocaína o heroína que hemos asegurado o erradicado, hubieran alcanzado para darle 1.600 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad. Por esa razón tenemos que seguir haciendo una lucha inteligente para seguir recuperando mejores niveles de seguridad para nuestros jóvenes y para nuestras generaciones. Y por supuesto, en materia de democracia, pues hoy tenemos una democracia en la cual gozamos plenamente de nuestros derechos y de nuestras libertades. Hoy existe plena libertad de expresión, no se acosa a nadie por lo que piensa, por lo que escribe o por lo que publica. Hoy en la democracia no se persigue a nadie por razones políticas ni ideológicas. Existe libertad de organización y manifestación plena, libertad de participar en los asuntos del orden público. Por esa razón, en la culminación, pues de este año 2010, vale la pena hacer un recuento de todos estos esfuerzos y también vale la pena recordarlos porque ustedes también son parte del esfuerzo y del desarrollo que hemos alcanzado en México y en nuestro país. Ustedes como organización de los medios de comunicación, como representantes de ellos, en cada uno de estos temas que he abordado han estado al pendiente, al pendiente de dar la noticia, de darla con prontitud y con objetividad. Y en ese sentido, pues yo quisiera hacer ese reconocimiento a cada uno de ustedes. Deseo que esta Navidad sea propicia para que se llenen de energía, de que su espíritu sea fuerte para seguir trabajando por el país. Que pasen una Navidad en compañía de sus seres queridos, de su familia, de sus hijos, de sus esposas, de sus esposos y desearles que tengan mucho éxito, que tengan pues mucho, mucha salud, que es algo fundamental en la persona humana y muchas capacidades y éxitos para el desarrollo de sus carreras. Así es que, amigas y amigos de los medios de información, que pasen muy, pero muy feliz Navidad. Quiero preguntarle en primera sobre el desplegado de hoy de los empresarios, en el que dicen que el discurso del gobierno federal es insistentemente sobre seguridad, pero donde no hay resultados. ¿Qué respuesta hay a los empresarios que hoy publicaron un desplegado? ¿Qué respuesta hay al gobernador Godoy que afirma que el gobierno federal tiene una descoordinación entre la policía federal, entre la marina y el ejército? Y claro, que no hay coordinación con el gobierno estatal. ¿Qué responde a que en los programas sociales siguen registrados capos como el de la la familia y en distintos programas sociales, incluido el del aséptico? Ahora ya no le van a dar aguinaldo a la tuta, ¿no? Pero bueno, siguen en programas sociales. Bueno, pues ya van tres, ya van tres. Es que esa, ahora sí que es… A ver, entonces vámonos de una por una en las… Primero, he dado aquí algunos datos muy importantes en esta lucha que es un deber del Estado mexicano, la lucha contra el crimen organizado por encontrar mejores niveles de seguridad, de tranquilidad y paz, que es todo lo que anhelamos los mexicanos. Es una lucha y un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Aquí no hay espacio para que alguien deje de hacer algo, no hay espacios para la omisión, no hay espacio para la apatía, no hay espacio para echarse la bolita entre unos y otros. Lo que tenemos que hacer es trabajar unidos, de la mano, hombro con hombro, de una manera, por supuesto, coordinada, como lo ha hecho el gobierno federal. Hemos asegurado mantener una coordinación responsable y corresponsable con todas las autoridades estatales. Y yo estoy convencido de que tenemos que seguir luchando para recuperar nuestros espacios, para recuperar mejores niveles de seguridad y tranquilidad con una alta y gran participación social. Yo sé que si lo hacemos juntos, como lo ha instruido el presidente de la República, pronto vamos a alcanzar mejores niveles de seguridad y tranquilidad, fundamentalmente en aquellas regiones en donde con mayor fuerza se ha expresado la violencia. Pero no nos equivoquemos. Yo estoy seguro que la lucha fuerte del gobierno federal, estatal, de las fuerzas armadas, de los municipios y de la sociedad en su conjunto, es mucho más poderosa que cualquiera que la que expresan las bandas del crimen organizado. Entonces, en ese sentido diría que todo mundo se ocupe de buscar de manera conjunta una tarea por la seguridad y la tranquilidad. Respecto del asunto de Michoacán, lo hemos dicho y lo hemos expresado, el gobierno federal trabaja para brindarle seguridad y tranquilidad a todos los mexicanos y también a los de Michoacán. Los operativos que se han realizado precisamente buscan debilitar a las estructuras del crimen y fortalecer la presencia del Estado mexicano que le dé tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Estamos trabajando para debilitar esas estructuras criminales y poder encontrar mayor nivel de tranquilidad en la comunidad y lo vamos a hacer de una manera corresponsable. Desde hace tiempo, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el propio Consejo, se han hecho compromisos muy importantes, bajo un diagnóstico también muy real y claro, que tiene que ver con fortalecer las instituciones en materia de seguridad. Y se ha dicho, y no solamente se ha dicho, sino que se ha suscrito, se ha asignado de cara a la Nación compromisos importantes como, por ejemplo, el depurar a las policías locales, locales, federales, municipales, estatales, y someter para el ingreso o permanencia a exámenes de control y confianza a quienes deseen participar en una corporación policial para darle mayor confianza a la comunidad en materia de quienes integran un cuerpo policial. Hemos hablado del alineamiento de lo que es el mando único y las policías certificadas. Hemos hablado de homologar los sueldos, hemos hablado de profesionalizar los cuerpos policiales, de fortalecerlos en sus armamentos, de fortalecer las unidades antisecuestros. Esos son compromisos de cara a la Nación. Se han dicho y se han presentado con tiempos específicos. Así es que tenemos que hacer esa tarea, la tenemos que hacer en el Estado de Michoacán. No nada más es un asunto de presencia de las fuerzas federales y del Ejército. Y tenemos que seguir trabajando también en la estructura social en cada una de estas comunidades a través de programas que ayuden con mayor fuerza al campo. Tenemos que trabajar en programas que ayuden a las madres solteras. Tenemos que trabajar en proyectos que sigan reactivando la economía en cada una de las regiones de la entidad. Y lo vamos a seguir haciendo. Y por supuesto, vamos a revisar con mucho cuidado y dedicación todos estos programas. ¿A dónde están llegando? De ninguna manera el Estado mexicano ni el gobierno federal estamos pensando que sean para beneficiar a quienes no deben de alcanzar estos beneficios. Entonces, hay una tarea conjunta, común, de esfuerzos que deben de ser corresponsables para poder sacar al país adelante en todo lo que implica, digamos, un ambiente de prosperidad y de desarrollo. Carlos. Buenas tardes. En este mismo sentido de la seguridad, sin embargo, a pesar de lo que usted nos comenta, bueno, el día de ayer, antier, se da a conocer en un comunicado de esta misma dependencia y se reconoce por parte del gobierno federal el hecho de que hay algunas comunidades o algunas regiones donde ya se apoya a grupos del crimen organizado precisamente por la penetración que están teniendo. Y en ese sentido, bueno, más allá de estos programas de revisarlos y demás, ¿qué se va a hacer? Porque ya pasó en Michoacán, está pasando en Nuevo León, ha pasado en Ciudad Juárez. Y, bueno, a pesar de estas cifras que se dan a conocer de los aseguramientos de armas, de los aseguramientos de droga, bueno, la sensación de la población a este fin de año, señor secretario, es de inseguridad y de violencia en el país. Y, bueno, se viene un panorama complicado para el 2011 porque se mezcla con las cuestiones económicas y demás. Y en ese sentido, por supuesto, electorales, y en ese sentido, bueno, preguntarle, ¿este reconocimiento del gobierno federal hacia esta realidad, que es esta penetración incipiente, como se puso en el comunicado, entre comillas, que ya tiene el crimen organizado, preocupa y ocupa qué es lo que van a hacer más allá de revisar estos programas, secretario? Gracias. Bueno, y además de preocuparnos y estar ocupados también en materia de seguridad pública, yo diría un poco que hay que saber narrar la historia y hay que tener una clara memoria de qué pasó, por qué estamos viviendo estas consecuencias de los fenómenos de la violencia, violencia que generan precisamente los grupos del crimen organizado y no las autoridades que lo combaten, violencia que genera el que secuestra, el que lacera y el que lastima a una familia, el que cobra piso, el que mutila, el que priva de la vida y el que priva de las libertades a las personas. Esa violencia la genera el crimen organizado. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Bueno, que por mucho tiempo precisamente la falta de atención o la posibilidad de poner estos temas en la prioridad dejó que el negocio del narcotráfico, el negocio del narcotráfico engendró el crimen organizado. Es la madre del crimen organizado, parió un crimen organizado. Por muchos años todo el mundo pensaba que esta actividad del crimen del narcotráfico, pues mientras estos personajes no se metieran a los espacios públicos, no afectaran a los patrimonios de las personas honorables, pues no iba a pasar mayor consecuencia, que allá ellos se quedaran con sus actividades bajo su propio riesgo. El problema que sucedió es que durante mucho tiempo estas organizaciones del crimen fueron tomando poder y fueron penetrando y debilitando a las instituciones encargadas de brindar a la seguridad. Fueron ocupándose de acercarse con los policías, de acercarse con los ministerios públicos, de meterse con la sociedad y de repente pronto llegó un momento en donde también estas organizaciones del crimen tuvieron diferentes entre la propia organización criminal y de ahí que la organización del Pacífico tuvo problemas, decisiones y se separó de los Ventraldeiva, de los Arellano y del cártel de Juárez nacieron algunas otras pandillas, la familia, los Zetas, Milenio. Cuando el Estado mexicano volteó a ver una realidad y entonces todos nos empezamos a preocupar porque entonces ya secuestraban bajo la amenaza y la violencia, empezaron a arrebatar patrimonios y a privar de la vida a mucha gente inocente, empezaron a tener guerras encarnizadas entre ellos mismos en sus decisiones por la lucha de los territorios. Entonces, ahí, cuando volteamos a ver ese tema, resulta que las instituciones no se fortalecieron, que las policías no estaban preparadas para hacer frente a este crimen, que el armamento era deficiente, que la inteligencia era poca la que se tenía, que no existía un sistema nacional de seguridad fuerte para hacerle frente a una ola de criminalidad muy severa que había adquirido fuerza. La fórmula, entonces, se tiene que revertir. Mientras ellos se fortalecieron y debilitaron a las instituciones del gobierno, hoy lo que tenemos que hacer todos los mexicanos, no nada más el gobierno federal, sino este es un deber del Estado mexicano, es debilitar a las organizaciones criminales y fortalecer las instituciones encargadas de brindar la seguridad y la tranquilidad a los mexicanos. Entonces, tenemos una tarea muy importante que realizar todas. Mientras muchos mexicanos no convivíamos con nuestros policías, mientras quedaron ahí a la deriva, otros se acercaron con ellos y los corrompieron a muchos de ellos. Por eso hoy también hay una gran tarea de la sociedad por buscar incentivar y generar un eslabón de confianza entre quienes brindan la seguridad y están precisamente llamados a ello, principalmente las autoridades. Entonces, tenemos una gran tarea que hacer. Eso es, digamos, reflejo de una omisión, tal vez, de una permisibilidad social que parecía que jamás iba a tener un efecto que repercutiría en la vida, en el patrimonio de las personas y que hoy lamentablemente nos hemos dado cuenta cómo sí afectó a la vida de muchos jóvenes, de muchos jóvenes que han caído en las garras de los criminales o de muchos patrimonios que han sido arrebatados mediante la violencia y mediante la amenaza. Por eso, el gobierno federal seguirá trabajando en conjunto con todas las autoridades en el fortalecimiento de las instituciones que son las únicas que en su permanencia pueden seguir brindando mayores niveles de seguridad y de tranquilidad a todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. La última, ¿eh? La familia de la UNED está ya representando el tema del terrorismo de los países y también quiero agradecer un comentario que el país, los nuevos de España que empieza, hay una situación que debería en ustedes por el caso de los que se han querido, o se han bajado, pero el país es que se han bajado, y 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 se han bajado, el deber del Estado mexicano es combatir a los criminales, a todos por igual, no importa la denominación que estos se autodeterminen, a todos por igual se les combate en el Estado mexicano. Así es que nosotros vamos a seguir trabajando en ello, porque combatir al crimen significa darle seguridad y tranquilidad a los mexicanos, así sea la organización que sea, se llame como se llame, que les quede muy claro, el gobierno de la República y el Estado mexicano los va a combatir hasta debilitar y buscar mejores niveles de tranquilidad en cada rincón, en cada municipio, en cada colonia, en cada cuadra de nuestra comunidad mexicana. Y por lo que hace al tema de la seguridad, yo no calificaría a nadie en lo particular, no a ninguna organización partidista, ni política, este es un deber que todos los mexicanos tenemos. En alguna medida, todos somos corresponsables para alcanzar esos niveles de seguridad. No es una tarea sólo de las autoridades, es una tarea, es una lucha de todos. El día de ayer hubo el galardonamiento de la señora Wallace, por ejemplo, una gran activista ciudadana, víctima del crimen, pero una gran luchadora, ejemplar, que con un dolor, pero también con coraje y con entusiasmo, lucha por encontrar mejores niveles de tranquilidad. Y todos debemos de luchar por ellos, en el rincón en donde estemos, en nuestro hogar, en la escuela, en el comercio, en todos lados, en todos los puntos de nuestro país, tenemos que hacer la tarea, recuperar nuestros valores, recuperar una mejor convivencia, una mejor convivencia social, vecinal. Eso es lo que tenemos que hacer todos. No podría yo calificarle este sí y este no. Es deber de todos los mexicanos buscar los niveles de seguridad que deseamos. ¿Qué más lo podría hacer? Mire, como sea, así sea un robo domiciliario como una expresión de violencia de las cuales estos han utilizado, que pretenden, por supuesto, inhibir, que pretenden amedrentar, que pretenden generar el miedo. Yo lo que le digo a todos, a todos los que aquí estamos y a todos los que nos escuchan, es que nos sacudamos ese miedo, que lo que tenemos que hacer es, con responsabilidad, asumir una actitud de buscar siempre el espacio en donde podamos denunciar para poder hacerle frente a la criminalidad. y que no dejemos que el crimen intimide a los ciudadanos. Así es que, pues esa es la respuesta que le puedo dar a su pregunta. Muchas gracias. 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 Gracias.